Yo elegí mecatrónica porque desde siempre me ha gustado la tecnología además de conocer cómo son las cosas en su interior y yo venía de un técnico en electrónica y ya tenía conocimientos en esa área. Lo que más me gusta de la mecatrónica es que engloba diferentes áreas mecánica, electrónica, sistemas de control y esto me permite estar actualizada en esas diferentes áreas. No sentí miedo pero sabía que era una carrera difícil pero al igual que otras carreras lo importante es que te guste lo que estés haciendo y que des tu mejor esfuerzo para lograr lo que quieres. Actualmente yo soy docente en el área de electrónica en el Instituto Politécnico Loyola. Mi emprendimiento consiste en dos empresas. La primera MelterDev se encarga de desarrollo de software en general, aplicaciones web, plataformas, aplicaciones móviles y la segunda Noeline Studios se encarga de desarrollar soluciones en realidad virtual aumentada y videojuegos y yo me desempeño como directora de operaciones en ambas empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!